Oración de calma Oración de la mañana para entregar a Dios todo nuestro día En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Padre bueno, Padre santo, ya es viernes, el último día de la semana laboral Y es hermoso como tú, Señor, me haces recordar mi niñez hoy Me haces recordar cuando en el salón de clases la maestra nos decía Niños, es viernes, vamos a cantar para llenarnos de esa alegría Y poder terminar con mucha energía nuestro día, nuestra semana Cerrarla con broche de oro, todos felices Y entonces, todos en el salón, que éramos como 35 niños Cantábamos a todo pulmón Gracias a Dios es viernes, un fin de semana más para disfrutar Pero qué hermoso, gracias a Dios Agradeciéndote primero a ti, mi Señor A ti, por la oportunidad que nos brindabas De terminar una semana más Agradecerte porque eras tú, Señor, quien nos iba a llenar de ese gozo De esa alegría para poder terminar bien nuestra jornada estudiantil Esa semana de arduo trabajo, de aprendizaje para nosotros Y hoy también me he puesto a ver Que tristemente conforme uno va creciendo Se va olvidando de agradecerte, Señor Perdóname, porque me he dejado envolver por el día a día Por las prisas, las responsabilidades Y se me olvida decirte Gracias, Señor Gracias porque hoy culminó una semana más Gracias porque eres tú quien me da el hermoso regalo del don de la vida Eres tú, Señor, quien hoy me permite ver un nuevo día Quien me permite culminar una semana más Eres tú, Señor Quien me ha acompañado día con día Quien me ha sostenido Ha sido esa roca en la cual yo he podido descansar Quien me ha escuchado en mis momentos de angustia y debilidad en el trabajo Y quien me ha ayudado a salir adelante Y yo olvido agradecerte, Señor ¿Qué razón tienes al decirnos en tu palabra que debemos ser como niños? Esos niños que se alegran Y que en esa alegría y en ese darte gracias Se llenan de tu amor y de tu gozo Y entonces terminan con alegría su jornada Con esa confianza en ti De que ya inicia el fin de semana Y que lo van a disfrutar en tu compañía y con la familia Hoy, mi Señor, hoy yo te doy gracias por este día Por el culmen de mi semana laboral Y pongo mi fin de semana en tus benditas manos, Señor Para que seas tú, mi Señor Que nos ayudes, nos ayudes a vivirlo Llenos de gozo, llenos de alegría Alabándote, glorificándote Siendo testimonio vivo de tu amor Mi Señor bendito, hoy en este hermoso día Que has creado para mí Para mi familia Para cada uno de nosotros Pongo nuestras vidas en tus benditas manos Y te pido que nos revistas Con la fuerza de tu Santo Espíritu Y que nos des las virtudes del sagrado corazón de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para así poder encender en nosotros Ese amor que inflame nuestros corazones Para así, Señor Ser configurados a imagen suya Para hacer ese testimonio vivo de ti, Señor Haciendo vida en nuestras vidas Cada una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo Cúbrenos y séllanos con la sangre preciosa de Jesús Resguárdanos en su sagrado corazón Gracias, Señor Por estar hoy aquí Por permitirme terminar Esta semana laboral Pongo, como te decía El fin de semana En tus benditas manos, Señor Y ayúdanos a hacer ese testimonio vivo de ti Que todo aquel con el que convivamos No nos vea a nosotros Sino te vea a ti, Señor Siempre Porque eres tú Que no nos deja nunca, Señor Nos acompaña en todo momento Y es tan agradable para nuestras almas Estar ante ti Y ante tu presencia, Señor Alabarte y glorificarte Saber, Señor Que contigo todo tenemos Y nada nos falta Que tú siempre estás pendiente de nosotros Así como lo estás del gorrión Y de la golondrina Que eres tú, Señor Quien les da el alimento Quien los cuida Quien viste A las aves Así lo haces con nosotros, Señor Gracias, Señor Por tu amor Porque nunca me dejas Porque tú me llamas amigo, Señor Porque eres tú Quien he dado su vida por mí Por eso es que hoy Mi alma te bendice, Señor Porque no olvida Todo lo que tú haces por mí Todo lo que has hecho Me has salvado del fango, Señor Entonces, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no darte gracias, Señor? Por este día Por el culmen de esta semana Laboral Gracias a ti Hoy es viernes Hoy te entrego esta semana laboral En tus benditas manos Y pongo el fin de semana También en ellas Las consagro Consagro mi fin de semana A ti Padre, Hijo y Espíritu Santo Los invito a pasar Este día Y cada día de mi vida Junto a mí A seguir caminando En tu presencia, mi Señor Gracias por tu amor Gracias por este nuevo día Por la oportunidad que me brindas De ser testimonio vivo De tu amor Hoy soy feliz Porque tengo tu amor Porque camino en tu presencia Porque siento tu amor Porque me dejo abrazar por él Hoy soy feliz, mi Señor Porque es viernes Gracias a ti Porque estoy culminando esta semana En la cual tú me has acompañado Tú me has fortalecido Y me has ayudado a ser una mejor versión de mí misma Gracias, Señor Bendito Te alabo Te glorifico Y exalto tu nombre Porque grande eres, Señor Y grandes son tus obras Maravillosas son tus obras Que haces en mi vida Y en la de mi familia Gracias por tu amor Por tu fidelidad Que son eternas Hoy soy feliz Porque soy hija del Rey Hermana de Cristo Y heredera del reino Y de sus promesas Y porque de tu mano, Señor Estoy en victoria Porque me basta tu gracia Para salir adelante De cualquier adversidad Porque eres tú Quien me fortalece Porque eres tú Mi refugio Y de ti Viene mi esperanza Mi Jesús hermoso En ti creo En ti espero Y en ti confío Porque eres El amor mío Amén Amén